Ay, sus palabras, ay, mi esperanza, muéstrame mis dudas, enséñame a desconocer. Ay, cada paso, ay, desamparos, avísame si atacarán, enséñame a proteger. Invítame a vivir en lo profundo de mi ocaso, me elevaré. Soy un pasajero en extinción, a vivir en lo profundo de mi ocaso y me elevaré. Un brujo infértil derramó su lealtad, la ouija muda acompañó su impiedad. Avísame si atacan, enséñame su desnudez. Invítame a vivir en lo profundo de mi ocaso, me elevaré. Soy un pasajero en extinción, a vivir en lo profundo de mi ocaso y me elevaré. Soy un pasajero en extinción, busqué, busqué. Soy un pasajero en extinción, busqué, busqué. Voy a vivir en lo profundo de mi ocaso, me elevaré. Soy un pasajero en extinción, busqué. Soy un pasajero en extinción, busqué. Busqué, busqué, soy un pasajero en extinción Busqué, busqué, soy un pasajero en extinción Y la imagen sola Busqué, soy un pasajero en extinción